Bueno, estamos repasando los jugadores de Granada que están actuando en este momento en Primera División. En la española, José, tenemos solamente a Varela. A Varela en el Betis, sí. En el lateral del zurdo del Betis, que por cierto, se ha llegado a hablar de que pudiera maniar a Granada, ¿por qué no? Varela. Y está en el extranjero José Callejón, la torre. Sí, sí. No tenemos ningún Granadero mal, ¿no? Así, en ligas de cierto élite, no. Sí, porque el hermano está en Bolivia. Está Juanmi Callejón y luego después, bueno, estuvo hasta hace muy poquito Sergio Escudero en Japón, pero ahora está en segunda en el Kioto. Sergio Escudero. El hijo de Escudero que jugaba en el Granada, que nació en Granada. Ah, vale, vale, vale. Sí, pasa que eso ha afinado mucho la torre. Pero granadino, nació en Granada. Circunstancialmente nació en Granada, eso es verdad. Granadino. Como también circunstancialmente nació en Granada este chico, Simón Navarro, que no está en Primera, que está en el Mallorca, que está en Segunda División. Es granadino con nacionalidad japonesa, Sergio Escudero. Ya, pues es un lío, es un auténtico lío. Pero bueno, Alejandro, ¿te vamos a ver en Granada o no? Eso ya depende de que el club, primero, siga con el interés hacia ti y, en segundo lugar, que para qué traspasa el Verden, ¿no? Porque parece que los alemanes no te dejan salir si no es con pago, ¿no? Efectivamente. Tengo una cláusula que, obviamente, se tiene que cumplir. Con lo cual, yo ahí no... No depende de mí, desde luego. ¿Y sería una decepción tener que volver a Alemania? No, 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 para nada. ¿Con alegría? Sí, claro que sí. O sea, yo allí estoy bien. Me he quedado un año de contrato y, bueno, si no sale al final la opción del Granada, porque, bueno, ya sabéis esto, que hay interés. No es la primera vez que el Granada se ha interesado por ti, porque la pasada temporada, si mal no recuerdo, yo hubo interés por parte de Cordero, si mal no recuerdo. Sí, 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 ya lo he comentado antes que, bueno, en estas últimas tres, cuatro temporadas ha habido interés. Y, como ya he dicho, este año ha sido el interés un poquito más. De todas maneras, la cláusula es alta, ¿no? Lo que pasa es que... La cláusula es de siete millones, pero al ser el último año de contrato, pues se suele rebajar la mitad o incluso un poco menos. Claro, porque si no el verde el premio se arriesga, que el año que viene salga gratis, que no pille nada. Exactamente, porque yo ya en cinco años puedo firmar con cualquier equipo. Aunque el rayo contigo, sin ser ahí, tuvo arresto y yo lo valoré porque el año anterior, yo sé que el Borussia Dortmund, por ejemplo, no sé si alguno más, estuvo muy cerca y puso dinero encima de la mesa. Y el rayo, como no se ha llegado a la cláusula, te mantuvo ahí y luego te marchó. Sí, porque es que Felipe Miñambres tenía esa filosofía y ya había pasado conmigo, con Javi Fuego también, el Valencia lo quería cuando tenía contrato. Y Felipe prefería perder esos dos o tres millones de euros antes que perder a ese jugador para el resto de temporada. Con lo cual, él siempre fue firme y, bueno, fue una oportunidad muy buena, ¿no? De irse a un buen equipo en esa época a Alemania, pero, bueno, me la tomé con mucha calma y... Además, al Borussia de Jurgen Klopp y el Borussia que estaba pegando fuerte ese año, ¿eh? Fue el finalista de la Champions. Eliminó al Málaga en semifinales y se enfrentó al Bayern de Muni. Oye, háblanos de Paco Gémez, ¿sabes? ¿Qué experiencia he vivido con él y quién es Paco Gémez como entrenador visto muy de cerca como jugador? Sí, bueno, viéndolo como jugador en un vestuario, para mí, Paco, lo he dicho muchísimas veces, para mí es un entrenador 10. O sea, todo lo que he vivido con él es un entrenador que te exprime al máximo las condiciones que tienes. O sea, un entrenador que dentro no te deja absolutamente nada. Todo lo que tengas te lo sacas. Y eso para un jugador, pues bueno, es muy beneficioso, ¿no? Porque al fin y al cabo acaba demostrando lo que realmente eres sin que tú te lo creas. Entonces, como entrenador lo veo un entrenador 10, un entrenador con mucha personalidad, con muchísimo carácter, con una filosofía de juego que yo creo que a todo el mundo le gusta, aunque a veces se arriegue de más, pero bueno, eso siempre se puede controlar. Y como persona, una persona cercana, cariñosa, educada. Pero para el futbolista te pregunto, porque uno de las... En todas estas semanas tenemos que hablar de todo, ¿no? Cuando salía su nombre, en el debe de Paco, se le ponía que... Porque a veces vemos esas polémicas que tiene con jugadores y lo ha tenido visiblemente en el terreno de juego, ¿no? Pero luego yo lo he escuchado a él y dice que es muy cercano y que los jugadores están a piña con él. Que igual que tiene ese enfrentamiento, luego siempre lo ha terminado de arreglar dentro. Sí, 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 te lo garantizo yo que eso es así. Y si no, cualquier futbolista hubiese salido diciendo lo contrario. O sea, no es un defecto de Paco lo que vemos, luego vosotros estarías muertes con él. Paco es un entrenador con muchísimo carácter, entonces le gusta hacer... Es muy perfeccionista, entonces si dentro del campo no haces lo que él te pide, pues obviamente se mosquea, pues eso se mosquearía Paco y cualquier otro entrenador. Pero cuando en el minuto 24 cambian a un jugador... Es porque realmente ve que Paco no está bien, entonces cuando no está bien perjudica al equipo. No es que estés perjudicándole a él porque él es entrenador. Sí, pero hay una ley no escrita en el fútbol, Alex, que eso el jugador no he visto a nadie que lo tome. Yo te lo digo en primera persona porque a mí me cambió en el calderón en el minuto 33 de la primera parte y yo me sentía que no estaba bien. Pero yo obviamente como futbolista yo no puedo decirle Paco, cámbiame, a no ser que esté con una molestia y demás. Sí, pero todo jugador no lo toma como tú. Bueno, obviamente hay jugadores que tienen más carácter o menos, pero eso ya es problema el jugador, no de Paco. O sea, Paco siempre mira por el bien del equipo y se ve que un jugador contra la Real Sociedad el segundo año hizo dos cambios, el lateral derecho y la banda derecha. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad por el lado izquierdo no estaba comiendo, con lo cual necesita hacer un cambio porque lo que salga va a ser mejor. A mí también Paco me parece un gran entrenador y además aseguro que el Granada ha acertado con el fichaje de Paco Gemini y mucho más dándole la confianza de otras temporadas en las que realmente se ve que se cree en su figura y en su capacidad como técnico. Pero efectivamente, bueno, tenemos ese algún pero hay que ponerle en el sentido de, oye, y es que he visto a Paco Gemini a obligar a los porteros a jugar el balón. A veces se llega a un extremo un poco... Sí, en la zona de atrás a lo mejor es demasiado arriesgado, ¿no? Pero es como dice Paco, si lo vas a perder ahí, lo vas a perder en medio campo, lo vas a perder arriba. Y al final es lo que dice, si le vas a meter el boleón, conforme le metes el boleón te va a volver a tu campo porque ya estás tirando un balón que no sabes si lo vas a coger tú o lo vas a coger tú. Con lo cual, antes de hacer eso, prefiere jugarla que un balón en el que tú tienes con posesión. Otra cosa es que si la pierdes, pues vale, pero prefiere perderla teniendo la posesión antes que pegándole un balón en largo que rifa un balón al cual no sabes si lo vas a recibir tú o lo vas a recibir. ¿El milagro de los últimos años del Rayo Ayacán ha sido Paco Gemini? Para mi gusto, sí. Independientemente de que, bueno, Felipe Piñambra ha hecho un trabajo excepcional con los jugadores, pero yo creo que si a lo mejor hubiese estado otro entrenador, no estoy menospreciando ni mucho menos a otro entrenador, pero para mí el trabajo de Paco ha sido fundamental en la permanencia del Real Vallecano estos últimos años en Primera División. ¿Y qué ha sido lo diferente para que este año no pueda salvar al equipo? Bueno, yo creo que han sido partidos puntuales, fallos puntuales en los que el Rayo no ha podido estar muy acertado y yo creo que ha sido eso, pero las exigencias de Paco han sido las mismas que los tres últimos años. Yo tengo mérito que tú lo van a gloria, porque los que más tenéis que sufrir con el sistema de Paco, para vosotros sería mucho más fácil un entrenador en el que os guarde muchísimo más y la cara, porque al final salís retratados muchísimas veces y a ti te ha pasado. Y este año llorente, que mira que lo ha hecho bien y también ha salido criticado en muchísimas ocasiones, porque al final se vislumbra mucho más el error vuestro, es más evidente en este sistema de juego. Mejor, 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 Álex. Si aquí ha habido un defensa que haya tenido Paco Gémez, que haya aprendido a sacarle el balón, a la misma maravilla ha sido Álex. Yo veía ante la presión, Álex salía casi siempre o siempre airoso y a lo demás le costaba mucho trabajo. Bueno, algo que Paco te enseña, ¿no? Y ya te digo, como futbolista he aprendido muchísimo con Paco desde el primer día que entré en el vestuario, pero sí que es cierto que como central, cuando sales a presionar, sales hasta medio campo y tienes 40 metros por detrás que tienes que correr con un futbolista que a lo mejor el delantero es más rápido que tú. ¿Le sigues pegando a las faltas también? Eso sería pronto. Bueno, en Bremen sí que es cierto que está Junuzovic, que es austriaco, que el año pasado tuvo cinco faltas y metió las cinco, con lo cual ha sido un poco difícil de entrar. ¿Como Cristiano? Tiene mejor promedio. Que no mete ninguna. Tiene mejor promedio. Tiene mejor promedio. Junuzovic, Cristiano. Pero no es campeón de Europa. Correcto. Pero ha sido un poquito más complicado tirar. Sí que es cierto que he tirado faltas, no tan claras como las que a lo mejor las tuve en el rayo, pero bueno, siempre está esa opción. La Torre, te veo muy callado. ¿Puedes preguntar a Alman? Yo le quiero preguntar a Álex si tú piensas que una figura como Tlaxorras tiene que ser fundamental en el Granada, para un Granada de Paco Gémez, digo. Bueno, yo no digo que sea Tlaxorras, pero sí que es cierto que un perfil como el de Tlaxorras, con un jugador con mucha calidad, con un asa de balón siempre hacia adelante, sí que sería fundamental para el Granada y para el estilo de juego de Paco. Fírmame un puesto en el que la próxima temporada va a dejar Paco Gémez al Granada. Yo te digo entre el 14 y el 13, hacia arriba. Es decir, más abajo del 14, nada. Bueno, yo creo que el Granada tiene un buen equipo y un entrenador como Paco, yo creo que puede sacarle mucho más fruto de lo que realmente ha estado el Granada estos últimos años. Él debe de imponer un criterio para el fichaje también de jugadores, ¿no?, para hacer la plantilla. Sí, supongo que sí, que Paco pedirá unas exigencias como cualquier otro entrenador, con lo cual supongo que el club... Que el año pasado nos pasó un poco con Caparrón lo mismo, que era un entrenador con mucha actitud y supuestamente iba a llegar pidiendo algunos ciertos fichajes y al final pues no fue así. Entonces es normal que aún la afición siga, pensando que aunque Paco tenga ese carácter... Hasta que realmente la afición no lo vea, pues obviamente la afición va a estar un poquito incómoda, ¿no?, porque todavía se está hablando mucho de pango, pero todavía no se ha visto ningún partido. Pero yo como jugador que he estado en un vestuario con Paco Gémez, pues te puedo garantizar o te puedo decir mi opinión, la cual, pues, bueno, que va a proponer un juego. A Paco le gusta Granada, ¿verdad? Hombre, yo las veces que hemos venido aquí a Paco le ha gustado, siempre ha hablado bien de Granada y... Se ha sentido cómodo viniendo aquí porque sabe que... Bueno, cómodo. Cuando me he ido con el radio he dicho, bueno, una afición muy buena, un equipo muy interesante, la ciudad bonita y entonces siempre ha mostrado cariño por lo que es la ciudad de Granada. ¿Puedes venir al proyecto más poderoso económicamente de la historia del club, Álex? Imagino que eso te debe ilusionar, ¿no? Sí, claro que sí, lo he dicho anteriormente. Es una ilusión, es un sueño jugar en el equipo de tu tierra, ¿no? En el equipo que has estado jugando con 7 u 8 años, volver a revivirlo, vestirte esa camiseta es una maravilla. Todo hay que decirlo, pero hay que decir que me quedo un año en Bremen. ¿Tú puedes hacer algo al respecto? Porque hay quien dice siempre que al final el futbolista juega donde quiere, lo que pasa es que desde tu momento no estará tan claro. Pero aquí hay unas condiciones que hay que cumplirlas y yo creo que realmente el que tiene que poner más de su parte es el Granada. Muy bien. ¿Conoce a Pera Guardiola o no tiene nada de suerte? Personalmente no. A su hermano sí, ¿no? Sí. Yo tengo la suerte de saludarlo. Por cierto, no sé si lo habéis comentado, en algunos medios de Córdoba se está comentando que Jorge Ramírez, el preparador de portero del Córdoba, va a ser el entrenador de portero de Granada con Paco. Bueno, vamos a ver si viene Jorge Ramírez. Le deseamos toda suerte del mundo. No tengo el placer de conocerle, pues seguramente será... Ha estado trabajando en el Córdoba una semana. Será una gran persona, ¿no? Seguramente. Y si Paco lo ha elegido, será de su absoluta. Claro que sí, además es de Córdoba. Él se traerá... Cercano, cercano. Que se traiga una flamenquina para acá, ¿no? Bueno, pues nada, Alejandro, que me alegro mucho. Ojalá que haya suerte. Te voy a dar por Granada jugando. Gracias. Que se acabe toda la operación. Y si no, pues que te vaya muy bien con el Verde. Muchísimas gracias. ¿Vale? Así que esperaremos a parte del evento. Muchas gracias, Ale. Gracias a vosotros. Gracias por acompañar. No te vayas porque nos queda que rematar unos cuantos últimos asuntos. La Torre, para empezar, alguna novedad del fútbol español. Hay un equipo que la próxima temporada lo vamos a ver jugar en primera porque retorna a la primera división de los Asuna. Sí, o Asuna, ojo, que el año pasado estuvo a punto de descender a segunda B y este año vuelve a primera división con sufrimiento y, bueno, y sobre todo con una afición que se ha volcado para que el equipo suba. Ciertamente. Y tenemos las imágenes porque dijo el entrenador que el entrenador, sobre todo, el entrenador Martín, es Martín Domínguez, ¿no? Monreal. Martín Monreal. Fue un grandísimo extremo de Osasuna. Magnífico jugador este Martín. Bueno, va un poco extrovertido como entrenador, ¿no? Dijo, oye, si subimos a primera división, la rueda de prensa de ascenso la voy a dar en un ático, en lo más alto de Pamplona. Y se han subido al ático más elevado de la ciudad para dar la rueda de prensa. Es decir, no era una broma, era una raridad. Y esta mañana han enviado imágenes al respecto de esa celebración y de Martín con la camiseta de la bufanda de Osasuna. Celebrando ese ascenso de categoría, Osasuna, por lo tanto, será rival de Granada. La próxima temporada, de nuevo, habrá que ir al Sadar a jugar con el equipo pamplonés. ¿Aparte de eso, alguna actualidad más del mundo del fútbol de la primera, la torre? Pues en principio no hay nada reseñable. Hay movimientos, se ha renovado, por ejemplo, aquí Reche en la Real Sociedad. Es una buena renovación, un buen delantero. El jugador vasco, así que es una buena noticia para la Real, pero no sé si tanto para los rivales. Porque está aquí Reche, a mí personalmente me ha gustado siempre bastante. Bueno, esta mañana ha sido presentado el campus gigante del básquet por parte del Club Aloncesto Granada, la torre. Sí, que va a comenzar el próximo 27 de junio, va a estar hasta el 2 de julio y del 4 al 9 del mismo mes. Va a contar con la presencia de Dani Díez, que está preseleccionado por Sergio Escariolo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Era una idea que teníamos de que hasta ahora lo que estaban viendo los niños era ver sus estrellas jugar dentro de la pista del Palacio de Deportes. Y ahora lo que hacemos es cambiar eso, y es que los niños sean las estrellas del baloncesto en el Palacio de Deportes. Y también como actividades complementarias, alternativas a la práctica del baloncesto, pues en el Complejo Deportivo Núñez Blanca, pues se desarrollarán en la piscina climatizada, en el pabellón, en todo el Complejo, pues ya digo, se celebrarán actividades alternativas al baloncesto. Y además esta tarde se ha celebrado la clausura de la edición número 30 de los Juegos Deportivos Municipales, que ha contado con 6.314 jugadores y 600 equipos. Se han jugado, Pedro, 200 partidos cada fin de semana. Y ojo, que el próximo año hay novedades. Vamos a montar una especie de Supercopa, incorporando también en la fase final una competición con los Juegos Deportivos Provinciales y también con los ámbitos federativos, de tal manera que haya un ámbito más de superación para los chavales. Y de la misma manera creemos que lo merece, la capacidad, el número de asistentes hoy merece que la fase final, las finales de todos los Juegos Deportivos se celebren en este Palacio de Deportes. En definitiva lo que queremos es crecer cada año, que cada vez haya más espacio deportivo y sobre todo que esta ciudad siga generando ese espacio de hábito saludable en torno al deporte. Después de visto todo esto, le agradezco la atención dispensada. Mañana ya tendremos imágenes y palabras de Paco Gémez como nuevo técnico del Granada. Así que le emplazo mañana, si así lo desean, muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana con el nuevo entrenador Rógilo.